Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal Yo soy Julia y tal como dije hace dos vídeos me voy a Filipinas de aquí muy poquito y pregunté si os interesaba que hiciese un vídeo de cómo hago mi maleta y me dijisteis que sí Entonces este vídeo va a tratar de eso, de cómo hago mi maleta para este viaje de Filipinas Para empezar diré que me voy unas dos semanas, 16 días y el equipaje que llevo es una maleta de espalda por lo que he de intentar que todo lo que me lleve pese poco no llevar exceso de equipaje ni de peso porque lo voy a tener que cargar y también el límite de espacio que te limita esa maleta Entonces he de elegir muy bien todo lo que me llevo para que me quepa bien en la maleta y que no me destroce la espalda cuando lo tenga que llevar de un lado a otro Bueno pues lo primero que os voy a enseñar es la maleta que me voy a llevar que en este caso es esta maleta de la típica de North Face que es la talla S Entonces se permite llevar en cabina aunque si quiero la puedo facturar pero se permite llevar en cabina y a mí en viajes tan largos prefiero llevar el equipaje al menos lo más importante a mano por si cualquier cosa pasara Entonces esta es la maleta que equivale a una maleta de equipaje de mano de cabina en plan una maletita de trolley que cabe encima del asiento pues es el tamaño que es esta maleta Esta es para llevar así en la espalda La técnica que yo voy a utilizar para hacer esta maleta es el tema de neceseres, estuches y compartimentos entonces es mucho más fácil a la hora de abrir la maleta y buscar que esté todo dividido y tú sepas dónde está cada cosa y que no tengas que remenarlo todo para encontrarlo Entonces, lo primero que voy a enseñar es todo lo del tema baño luego los básicos de maquillaje que me voy a llevar y luego ya pasaremos a lo que es la ropa, el calzado, los complementos, los bikinis, etc. Como ya he dicho, donde voy a Filipinas ahora es verano entonces es mucho más fácil hacer la maleta porque todo lo que es de verano ocupa muchísimo menos El día del viaje sí que voy a tener que ir abrigada pero llevaré como un look abrigado, sin abrigo ni nada solamente sudadera, pantalón, zapatillas zapatillas deportivas y será el mismo que me ponga para volver y ya está y ahora una vez llegas allí, ya a 30 grados pues ya no hace falta que lo vuelvas a poner Como ya enseñé en el anterior, en el vídeo que mencioné lo del viaje, compré esta especie de bolsita saco en Primark que se cierra así y aquí dentro es donde voy a poner todo lo que es para el baño y para el pelo y para el tema cuidado y belleza y así Entonces ya os lo enseñé pero lo he guardado para volverlo a enseñar este estuche está pensado para eso para guardar este estuche está pensado para eso para guardar todo el tema de baño y luego tenerlo todo aquí a mano y tiene diferentes compartimentos Entonces lo más importante un peine, que yo tengo este peine para mi día a día pero en tamaño grande y para el viaje me lo he cogido en pequeño por el simple hecho de que pese menos Luego, súper importante para el destino al que vamos es llevar crema de sol voy a llevar una de cara de 50 y una de cuerpo de 30 También muy importante un repelente de mosquitos porque se ve que ahí te matan los mosquitos una crema hidratante que he conseguido comprar algunas tallas pequeñas en Clarell para no tener que llevarme un bote enorme así como con otras cosas sí que voy a hacer lo de reutilizar botecitos y rellenando en este caso como encontré este pequeñito de Nivea hidratante pues ya me lo compré costaba un euro con 50 y que sí me va a servir tanto como para hidratarme después de ducharme o si por muy mala suerte con el sol te quemas un poquito pues también te puede servir un poquito de aftersal También lo mismo encontré una mini agua micelar por tanto también me la llevaré y además que si no me la termino lo que sea la puedo usar en mi día a día y me voy a llevar un disco desmaquillante de los que yo utilizo que son reutilizables que así cada día lo utilizaré lo lavaré y no hace falta que me esté lavando la cara con discos de estos de algodón entonces no creo que me vaya a maquillar cada día pero por si acaso yo me lo llevo tanto si me maquillo como no agua micelar para lavarme la cara cada día Otra cosa que también me he pensado llevar es una pequeña mini cuchillita de estas de depilar por si acaso También un aceite para el pelo este es un bote que tenía de morocano el de cuando lo compré ya se me acabó pero lo utilizo mucho rellenándolo con otros aceites que me compro para el tema viajes y así porque ocupa menos y el bote es ideal y encima como tiene el tapón así se puede rellenar por el mismo motivo me llevo un mini peinecito para llevar encima en las excursiones que podamos hacer o en las actividades que podamos hacer un mini peinecito que no pesa nada y no ocupa bueno y llevo también unos cuantos tampax salva slip por si acaso además de esto llevamos un pequeño botiquín con los básicos imprescindibles por si acaso para el tema del lavado del pelo y del gel y así yo siempre guardo los envases que compro de cremas o así los guardo cuando se me vacían y los lavo entonces con el tema del champú y el acondicionador lo que voy a hacer va a ser rellenarme estos botecitos también tengo este por ejemplo me los voy a rellenar con mis productos y así tengo como champús y mascarilla para utilizar los míos y no tener que comprar mini tallas de otras marcas que a lo mejor no me gustan tanto y lo mismo haría con el gel bueno ahora os voy a enseñar el tema maquillaje inicialmente dije oh no no voy a llevar maquillaje total no me voy a maquillar no nos engañemos me voy a llevar unos básicos de maquillaje para tener por si por si acaso me quiero maquillar o me quiero hacer fotos y salir ideal entonces lo voy a meter todo en este estuchito me he cogido solo básicos 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 es un estuchito súper pequeño y os voy a enseñar lo que llevo dentro me voy a llevar una BB cream que es la que yo suelo utilizar siempre como base así que me llevo una BB cream me llevo una mini talla una de mis cremas hidratantes favoritas esta es muy 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 hidratante es la Embryolisse que la suelo utilizar en mi día a día y he encontrado una mini talla en la farmacia y me la llevo luego unos polos bronceadores estos que son los que estoy utilizando ahora un mini colorete que tengo este que las mini tallas me están yendo genial para el tema del peso un mini colorete este es el de Nars que me lo regalaron un día que había una promoción entonces me lo llevo una brocha que voy a utilizar para las dos cosas evidentemente un corrector mi corrector chiquitito y luego me voy a llevar un rimel que me tengo que llevar un rimel waterproof os enseño este porque es el que estoy utilizando ahora pero he de encontrar uno waterproof para porque prefiero llevármelo pero bueno la cosa es que me llevaré un rimel este lapicito de cejas por si acaso un eyeliner para tener yo me llevo este porque me gusta mucho que es así en color verde que es de Sephora y ya está no mentira y me llevaré un labial uno de estos así un poco natural me lo llevaré que ahora mismo no sé dónde le cuesta y todos estos productos me tienen que caber sí o sí aquí así que no puedo añadir nada bueno ya he enseñado todo lo que sería de baño y de maquillaje y así y de eso ya no voy a coger nada absolutamente nada más yo lo voy a pasar a enseñar otras cosas que me tengo que llevar vale ahora os voy a enseñar el tema ropa el tema ropa he cogido lo que creo que es como lo mínimo ahora luego cuando lo vaya a meter si veo que está demasiado llena o demasiado vacía pero yo creo que todo esto es lo que me va a caber en la maleta entonces me he cogido vestiditos me he cogido cuatro este blanco este que es tipo así chilaba naranjita que sirve tanto de vestido como de camisa con shorts o faldas este otro de bershka así naranja de florecitas que este verano lo he usado un montón por tanto seguro que me va a ver muy bien y luego este otro azul que es de brandy melville que también lo uso bastante y también me da tanto para el día como para la tarde noche yo creo que también me va a ir muy bien entonces esos son los cuatro vestiditos que me voy a llevar que la verdad es que luego esto doblado pues no ocupa casi nada espero vale por otra parte me voy a llevar evidentemente unos shorts me voy a coger estos que son los míos de levis de este año que son un color así azulito desgastado y que combina con absolutamente todo entonces esto es un básico total luego para no tener la falda vaquera me he cogido la falda corta pero en blanco y esta falda que es así como de telita así finita está súper arrugada pero bueno que le vamos a hacer en la maleta se va a arrugar igual así en color verde menta que es un poquito más larguita y para hacer looks un poquito más diferentes entonces tengo nada un short una falda y otra falda un poquito de otro material luego me he cogido dos por si acasos que son un pantalón de estos de lino de oisho un poco larguito pero súper fino de verano y una camisa blanca también de manga larga le he cogido solamente una parte de arriba y una parte de abajo de pantalón largo y manga larga pues por si acaso pero solamente uno de cada luego en cuanto a partes de arriba pues me he cogido estas que os voy a enseñar ahora este típico top de crochet así que se ata al cuello este otro blanco que es así con las mangas que difícil explicar este que se ata con un nudo aquí delante os pondré aquí alguna foto de cómo queda porque lo he utilizado este verano y tengo fotos de sobra para que lo veáis este blanco me estoy dando cuenta que he cogido todo blanco pero bueno este top que es como que me sirve tanto de sujetador como de top es así grandecito una camiseta básica de manga corta y esta otra que lo encuentro más por si algún día yo que sé vamos a tomar algo unas copitas o así pues este así rojito se ve naranja pero es rojito también así con el nudito delante y eso son todas las partes de arriba que me he cogido pero bueno entre las partes de arriba que me he cogido y los vestidos yo creo que tengo de sobra para vestirme todos los días no sé ya me diréis qué pensáis pasamos a mi parte más favorita de todas que son los bikinis claro yo tengo muchos bikinis y no sabía cuál llevarme y cuál no así que al final he cogido casi todos me he cogido este bikini que es de H&M de este verano con su bravita me he cogido este bikini de Robin súper mítico que también he usado un montón este verano que es amarillo pero es de tipo top tipo así luego este de crochet porque me gusta muchísimo aunque no es el más cómodo de de todos lo puedo utilizar tanto para ponérmelo en algún momento o para hacer fotos y este otro que es muy cómodo de mango de rayitas entonces me llevo en total uno dos tres cuatro bikinis y un bañador entero que tengo este blanco que también lo puedo utilizar de top con el short o como bañador entero y para no llevarme toalla de playa lo que he cogido es un pareo este pareo que yo lo utilizo un montón en verano pues como ocupa muchísimo menos así pequeñito y es bastante grande cuando lo abres así que esto es todo lo que me he cogido para esto y también una gorrita ya que es inviable llevarme un sombrero de paja así que me cojo una gorrita porque allí hace mucho mucho sol y también me voy a llevar las gafas de bucear bueno el equipo de snorkel también me voy a llevar unas gafas de bucear porque la idea es hacer un montón de actividades acuáticas y para ver los animales acuáticos de Filipinas pues son imprescindibles luego no voy a enseñar nada pero bueno evidentemente llevo ropa interior está en este estuchito como os he dicho llevo estuchitos ropa interior gallitas calcetines y algún sujetador y no os puedo enseñar pero me voy a llevar la cámara para grabar en este otro estuchito donde voy a llevar los cables y la cámara entonces la idea es intentar grabar muchas cosas y luego hacer un vídeo y subirlo voy a llevar gafas de sol me voy a llevar dos me voy a llevar las que os enseñé en el vídeo anterior que son las de Tijl que son así un poquito más originales y diferentes y luego las mías básicas clásicas de toda la vida del señor de Ray-Ban que quedan bien con todo entonces me llevo dos parés de gafas oye si me voy a Filipinas pues me llevo dos parés de gafas bueno y como os he dicho antes la idea es ir el día del aeropuerto de ida y de vuelta vestida de manga larga y pantalón largo entonces seguramente o me ponga unos leggings en una sudadera o unos vaqueros en una sudadera y unos zapatos cerrados que serán unas deportivas que son las mismas que debo utilizar después una vez allí para hacer según que excursión o si algún día llueve por lo que he elegido llevarme las Stan Smith que las tengo bastante machacadas pero la idea es que si se ensucian no se les pasa cualquier cosa que me dé igual porque también había pensado en llevarme las Converse pero el tema del material no, no quiero que se me ensucien y se me estropeen y estas me da bastante igual el otro calzado que me voy a llevar que en principio mi idea es llevarme simplemente estos dos son las Birkenstock yo tengo las Birkenstock estas de goma eva que son súper cómodas las he utilizado todo el verano y en Mallorca y en Menorca las utilizo a veces en zonas playas en calitas de rocas y van súper bien se sujeta súper bien el pie y para un viaje así yo creo que es el calzado bastante ideal también estuve pensando en cogerme las de piel pero creo que al final me voy a llevar estas porque pesan muchísimo menos o sea, no pesan absolutamente nada por tanto estas irán a la maleta y las deportivas puestas los zapatos siempre llevo una bolsita de tela en este caso esta vale, una vez ya tenemos todo lo que vamos a hacer va a ser irlo metiendo lo primero he metido las chanclas que os he dicho en esta bolsita así en un ladito luego qué incómodo esto voy a meter los vestidos enrollados así metidos ahora todo lo que es pantalones bueno, esto lo voy a meter la camisa los pantalones largos la paldita y luego la paldita blanca y el short a continuación la ropa interior en esta bolsita bueno, mentira el paredo los bañadores aquí en un ladito las partes de arriba el top, la camiseta el otro top, el otro top todo el banco así este top aquí no se me ha gustado si no va bien aquí en la primera vez aquí la ropa interior aquí en la cimita luego la bobra la ropa interior la ropa interior encima de los zapatos la cámara en la bolsita pues también por aquí y las gafas de sol aquí en el compartimento que tiene aquí el tema pasaporte en su fundita también en el compartimento este y ya estaría todo amigos cabe perfectamente incluso sobra y una de las cosas que voy a hacer va a ser llevarme el móvil con el cordoncito porque ya que no me voy a llevar ningún bolso pues así lo puedo llevar colgando y es mucho más práctico bueno pues ya estaría todo dentro de la maleta por tanto la selección de cosas que había hecho estaba muy bien hecha ha cabido todo perfecto incluso ha sobrado un poquito de espacio para una vez al llegar allí me quite la ropa abrigada me pueda caber en la maleta también voy a estar fuera un par de semanas así que una vez vuelva haré el vídeo del viaje por lo que os voy a dejar por aquí mi Instagram porque en Instagram sí que voy a seguir estando activa subiendo fotos de estando allí stories y todo así que os voy a dejar por aquí por si me queréis seguir por allí podéis seguir un poco la aventura de este viaje y nada muchísimas gracias por verlo espero que os haya gustado si tienes alguna pregunta como siempre digo dejármelo en los comentarios si os ha gustado dadme un like y suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao